Choque de la hostia porque le dije, es que no me sé los 50 verbos. Y ella es como, ¿cómo no te lo vas a saber? Es común que debe saber todo el mundo. ¿Qué clase de educación nos han enseñado? Y yo como, pues una educación de mierda. Sí, es lo que hay en España, que es problema. Yo, ¿qué quieres que te diga? Y cogieron, claro, no nos creían y nos pusieron el examen. Y yo estuve suspendiendo inglés porque apenas me aprendí los 50 primeros. Ya querían que hiciese un examen de 150 verbos irregulares. Ah, no te lo ocupe, yo todos los exámenes de verbos irregulares suspendía. Luego los demás los aprobaban y me daba media, así que yo estaba chill. Pues a mí no, a mí no, porque literalmente los exámenes de verbos irregulares contaban... Bárate la. Sí, no, bárate la. O sea, claro, para mí fue un... y se lo estuvimos diciendo. Y llegaba la gente del colegio bilingüe y claro, ellos habían dado los 100 verbos irregulares. Te venían, te venían. Oh my God, you can speak English. Oh my God, you're so asshole. Pues más o menos. Claro, venían algo así... Y... No, he cogitado. Yo te digo una cosa. Otra cosa no. Pero yo aprendí que niños de segundo de infantil podían coger a niños de sexto de primaria, arrastrarlos a los baños infantiles... Y cogérselo de verdad. No, no, no. O sea, ya les gustaría. No, no, no. Todo lo que podía. Y cuando... ¿Y volvió a la vida? Sí. ¿Todo bien? Hola. Pues lo de siempre, una vez al día. Ah, bueno. La colosa, vale. Y eso, y la cosa fue... Pues hace PC, no lo entenderíais. Yo iba, yo iba, yo iba a decir... En mis tiempos, en mis tiempos los niños pequeños se apartaban porque te tenían respeto a los dos sextos, ¿eh? Pues aquí no. Aquí literalmente me ves que voy tranquilamente caminando. Literalmente. Voy tranquilamente caminando por los pasillos y veo como le están arrastrando y me dicen ¡Llame a una profesora! Y me voy a llamar a la profesoreta y cuando entra la profesora... Ahora, la profesora tampoco hace nada porque quiere sobrevivir. Básicamente. No, 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 literalmente les tuvo que quitar porque además eran los polvos pica-pica estos que explotan, que hacen ¡puh! Sí. Y claro, eso lo hacen con la humedad. Los petacetas, también llamados. Sí, eso. Le habían echado polvos pica-pica en los calzoncillos. Polvos petacetas, ¿no? Le habían bajado en el este y le habían echado polvos a los petacetas en el prepucio. Y luego se lo habían subido, le habían puesto los calzoncillos y tal. Claro, esto al chaval pues le montó una buena en su... Es que no me quiero reír porque es una put... Pero es que... Es una putada. Pero es que me pongo a pensar yo. Me va a pasar que de repente estás en clase y se escucha... Básicamente, tío. Ah, no, se lo llevaron de urgencia. No, y con razón. Y con razón. Pero a ver, una cosa es lo que imaginemos, otra cosa es lo que realmente haya pasado. Claro, claro. Pero tú podemos imaginar que de repente está toda la clase sin decir y escucha... No, claro. O sea, eso empezó a hacer puh, pero claro, ese puh le hizo varias heridas. Claro, es que aparte esos son como cristalillos. Y encima peta la voz cargada. Para mí, uno de los mejores días, porque fue uno de los mejores días, fue el día en donde literalmente a un niño de infantil, de tercero de infantil, le registraron su estuche porque habían estado teniendo problemas con que de repente las puertas se quedaban atrancadas y no sé qué. Tenía una navaja multiusos. A la madre, pero ¿qué es que hay que hacer un chaval infantil con una navaja, tío? Un destornillado. Pero escúchame, ¿era mani-manitas o algo? Sí, no sé, joder. No, básicamente yo iba a clase con su hermano y su hermano también llevaba esas cosas en el este. Pero... Si el hermano las lleva yo también. Y básicamente el crío pequeño lo que hacía era copiar a su hermano y claro, atascaba las puertas de infantil en el recreo para que las profesoras no pudiesen entrar. Me cae bien ese muchacho. Tenía, pero que yo me quedé flipado porque claro, yo estaba en clase ayudándoles a hacer sus cosas y de repente llega el director con la jefa de estudios y no sé qué y empiezan Vamos a registraros, no sé qué y yo, pero si son críos. Y de repente navaja multiusos, destornillador, no sé qué y yo bodo. Yo he ido a cárceles menos peligrosas, eh. Sí, sí, no sé. Hostia, yo lo flipaba, yo estaba como, pero ¿dónde me he metido? Pero ¿estamos seguros de que eran niños y no gente en cuarto grado? Sí, sí, sí. Pero cuarto grado de la cárcel, digo. Eran niños. Literal, pero de la cárcel, cárceles. Claro, de esto de que de repente, ¿y tú qué haces aquí? Yo apuñalé un bebé. ¿Sabes? Yo todo esto me quedé de modo. Aunque viene el percalde de apuñalar bebé, yo me lo creería perfectamente. Claro, a mí, luego ese chaval, más adelante, cuando ya nos fuimos y se quedó en sexto, la lío varias veces. O sea, rompió la verja de la escuela. Podía pasar. Sí, no, no, yo ya me lo esperaba. Eh, rompió la verja de la escuela. A típica aldea en Estados Unidos. Solo que en España. Sí, pero esta vez en España. Literalmente, donde estaba yo era el Ohio de España. Bueno, y como así miles, o sea, yo me acuerdo un día de ir tranquilamente por la vida, saliendo de la biblioteca con un libro. Esta mujer es, voy caminando por la vida. Sí, 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 y de repente eran un montón de chavales de mi curso, que estábamos en tercero de primaria para eso, alborotados en la punta del director. Y yo, tipo, ¿qué están haciendo? Claro, me quedé mirándoles. ¡Mirector, hijo de puta! Había que matar. No, no, no. Me quedé así mirándoles y dije, bueno, algo estarán haciendo, no sé qué. Sigo andando y de repente digo, ¡pum! Y yo... Nah, se lo cargaron. Le metieron un tiro. Eh, no, 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 le desatornillaron la puerta. A ver, viendo todas las historias que has dicho, la verdad es que eso me sabe a poco. Viendo la navaja multibus, esto tampoco. No, no, a ver, le hicieron lo típico, le desatornillaron la puerta. Pero teníamos otro chaval. Por eso es que... Nah, sí, lo típico. Tienes una navaja multibus, eres un niño todo de mierda. Y nada, vamos a ir por la puerta de directo de la profesora y si las atornillamos. Ya que estamos en los vallos también. Joder, hubo un día donde literalmente...